INVERTÍ EN LO SEGURO INVERTÍ EN FORD VENÍ A FORD CAM INSTITUTO EDUCACIONAL DOCTOR LUIS FEDERICO LELOAR TUPAC AMARÚ Y PAULA ALBARRAZÍN SAN MIGUEL Debido a lo ocurrido ayer con esta joven Brenda Gutiérrez que ayer fuera arrastrada por motochorros y sufriera varias fracturas que por suerte ya está fuera de peligro sigue internada pero está fuera de peligro muy maltrecha por supuesto por todo lo que le ocurrió hoy se hizo presente en Moreno el viceministro de seguridad Sebastián Ciatti que junto con el secretario de seguridad de la municipalidad de Moreno Nahuel Berguier dieron una conferencia de prensa para que la prensa justamente le puedan hacer las preguntas y poder interiorizarnos de cuál es la situación de la seguridad en nuestro distrito en este momento un distrito muy vasto con muchos problemas se entienden un montón de cuestiones pero a veces es necesario tener respuestas de manera urgente por eso estuvimos en una charla bastante larga y donde se habló de todo y nos dieron los pormenores de cómo se está trabajando en el tema de seguridad en Moreno Nahuel ¿Cuál es el sentido de la reunión en el día de hoy después de lo que está ocurriendo en Moreno y lo que pasó ayer? Bueno, como siempre estamos trabajando permanentemente en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hoy nos está visitando Sebastián Ciatti el viceministro de Seguridad de la Provincia estamos junto con Gonzalo García también el director provincial estuvimos recorriendo Moreno Sur hace un rato también la ruta 23 y planificando acciones para los próximos días sabemos que este tiempo hemos recibido un apoyo importante del Ministerio hemos duplicado la cantidad de móviles han aumentado la cantidad de secuestros de armas de fuego los allanamientos pero sabemos que falta un montón así que estamos planificando acciones nuevas también con el mapa acá que trabaja diariamente la gente del centro de monitoreo municipal desplegando acciones junto con la policía por supuesto Moreno tiene gendarmería policía federal y policía de la provincia esto se trabaja de forma articulada todas las fuerzas y hay mucha gente que nombra que Moreno es tierra liberada ¿qué se puede decir de eso? No, de ninguna manera el Ministerio de Seguridad de la provincia por instrucción del Ministro Berni y del Gobernador Gicillof en acuerdo con las autoridades locales en este caso la Intendenta de Moreno tenemos una mesa de coordinación y de trabajo permanente de la cual participan no solo las autoridades locales y las autoridades provinciales sino que también tiene enlace con el Ministerio de Seguridad de la Nación y se coordinan actividades de manera permanente Cuando hablamos de inteligencia criminal ¿de qué estamos hablando? No, cuando hablamos de inteligencia criminal se trata de la producción de inteligencia para disminuir las tendencias delictivas de los distintos tipos de delitos a eso se refiere la inteligencia criminal pero por otro lado independientemente de esa definición la mesa de trabajo que establecimos con el Secretario de Seguridad del municipio de lo que trata es de trabajar no solo lo que tenga que ver con la investigación criminal y con la inteligencia criminal que tiene más que ver con el delito complejo de estructuras criminales que puedan desarrollar actividad en el distrito sino también en cuanto a el trabajo de prevención en la calle que tiene que ver más con el recorrido de los patrulleros la presencia de los efectivos policiales en cada uno de los barrios lo que estamos tratando es de integrar ambos planos lo que llamamos seguridad preventiva y seguridad compleja para mejorar la seguridad del distrito Los números en cuanto al crecimiento o descenso del delito ¿cómo están indicando en este momento? En primer lugar nosotros queremos señalar que estamos atendiendo la situación de Moreno porque nos preocupan hechos delictivos que han sucedido y que han tenido consecuencias para las personas que habitan Moreno estamos muy preocupados por el caso de Brenda de lo que ha sucedido estamos siguiendo la evolución también estamos preocupados por el efectivo policial nuestro que hace pocos días tuvo un enfrentamiento y que está internado y recuperándose esos hechos nos preocupan también hay que señalar que en el marco de la pandemia se ha producido como el ministro Berni lo marcó en su última conferencia de prensa se ha producido un descenso de determinados delitos pero nosotros cualquier tipo de delito violento por más que se dé en un marco de un descenso general nos preocupa y por eso estamos trabajando con el gobierno local para disminuir todo tipo de delitos aportando la mayor cantidad de recursos de la provincia posible como decía el secretario de seguridad local nosotros desde Casudín mismos en diciembre duplicamos la planta de patrulleros para el distrito de Moreno que había sido muy relegado por la gestión anterior y también aumentamos en un 15% la cantidad de policías para seguridad preventiva en Moreno entonces estamos haciendo un trabajo desde diciembre de manera continuada para fortalecer la seguridad del distrito y establecimos esta mesa de coordinación que para nosotros es muy importante con el gobierno local en la cual se va a trabajar lo que tiene que ver con el análisis criminal con la inteligencia criminal para poder desarticular ciertas estructuras criminales que tengan acción en el distrito poder con las estrategias de persecución penal acordadas con la fiscalía general del distrito también llevar adelante una desarticulación de esas estructuras y creemos que eso va a redundar en un mediano plazo en una disminución de la actividad delictiva en el distrito Sebastián lo he hablado varias veces con Nahuel digo la inteligencia criminal es fundamental más allá de que consideres que hay que unir las cuestiones digo por ejemplo en el caso que mencionaste de Brenda si roban un celular es porque tienen mercado para colocar el celular si balearon a un policía era porque esa mercadería que iban a robar iba a tener un mercado digo por eso es fundamental inteligencia criminal en algún momento durante la década del 90 con el tema de los pasacassets se había hecho un trabajo final después de una ola que desarticuló un montón de bolsones donde se vendían lo mismo pasaba con los cables de cobre durante el inicio de este siglo digo se está trabajando en ese sentido digo porque al igual que la venta de drogas uno va y revienta kioscos y la verdad es que hay que agarrar al que las trae y eso redunda obviamente en una mejor utilización del personal de calle digo porque ya no tenés que estar tras la venta de drogas ¿se está trabajando en ese sentido? Sí, es muy interesante la pregunta que hace y su opinión eso tiene que ver con poder hacer un enfoque de mercados criminales es decir donde no solo la agencia policial cumple una función en desarticular determinado delito sino también las agencias del gobierno local y del gobierno provincial en el marco de los planes de seguridad que nosotros le solicitamos a los municipios que elaboren y que ya el secretario de seguridad para el caso de Moreno ha elaborado tiene un capítulo que tiene que ver con mercados criminales donde la idea es combinar las agencias del gobierno local y de la provincia que pueden incidir sobre la venta de productos de origen ilícito en acuerdo con las investigaciones y el accionar preventivo la idea es coordinar esos dos planos de las agencias penales del Estado y las agencias no penales para disminuir la posibilidad de que los robados se vendan en mercados criminales hay acciones en ese sentido que estamos empezando a desarrollar hace un tiempo no sé si solamente en Ciudad de Buenos Aires o en la provincia estaba prohibido que anduvieran en moto dos personas sin identificación en los cascos el casco o el chaleco ¿eso está vigente en este momento? Mire lo que está estamos trabajando nosotros es en los controles y en el marco de la pandemia poder focalizar sobre los delitos que se cometen con motos independientemente de la normativa nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo los controles de circulación para poder detectar de acuerdo al mapa del delito zonas donde se cometen delitos con motos eso es una política que estamos desarrollando y que está dando resultados independientemente de lo cual no obstante existen delitos de motochorros en distintos distritos y estamos trabajando en ese sentido pero lo que lo trabajamos es por mapa del delito donde ocurren delitos con motos que se denuncian ante el municipio o ante la fiscalía o en la misma comisaría se trabaja por zonas para tratar de intervenir sobre esas situaciones independientemente de la faceta normativa que usted menciona en ese sentido marcar que de hecho el fin de semana estuvo trabajando la policía vial en todo el distrito de moreno con rodrigo lo habíamos estado conversando además de que hubo más de 40 motos secuestradas hubo 1200 controles también se está articulando en esto que planteaba con nacional con vialidad nacional y policía federal en relación al control de moto vehículos pero por supuesto sabemos que no alcanza también y no alcanza solo con el trabajo policial se está en esto que vos preguntabas en relación a la inteligencia criminal se trabaja también con el mapa del delito estamos muy preocupados en lo que es la zona de la ribera en trabajar fuerte los controles en la zona de la ribera y de los cruces y bueno eso tiene que ver también con un despliegue policial preventivo pero también con otro tipo de despliegue como fortalecer lo que llamamos la seguridad situacional los escenarios en la calle la iluminación las cámaras es un trabajo conjunto pensando en esto que nos preocupa que es los delitos en relación a los motovidicos digo en esta cuestión que tiene que ver con la prevención han y esto creo que lo hablamos en algún momento con vos han evaluado la posibilidad ante la proliferación de motochorros que no ocurre solamente en Moreno General Rodríguez está pasando una situación muy compleja también llevar adelante cuestiones de seguridad en las estaciones de servicio para que no carguen combustible las motos que no están en condiciones digo esto es un trabajo coordinado con otro distrito sin ningún tipo de dudas si, si son todas medidas en evaluación también lo estamos permanentemente conversando con los concejales porque también hay normativa que tiene que emitir el Consejo Liberante todo lo que sea trabajo de prevención también y en esto es destacar lo que tiene que ver con la política criminal que es tampoco queremos afectar a quienes no están delinquiendo muchas veces se dice bueno y leemos que hay reclamos a veces dicen bueno hacen los controles vehiculares en los lugares que no corresponden entonces también la investigación y la planificación tiene que ver con controlar y hacer un seguimiento de las motos en aquellos lugares y en aquellas situaciones que nos preocupan en función de un mapa criminal quiero marcar también que parte de los recursos que van a llegar desde desde Nación y por el convenio del gobernador Kicillof con el jefe de gabinete y los anuncios que han hecho Alberto Fernández y Axel Kicillof el municipio va a decidir invertirlos en motos de alta cilindrada esto hay que marcarlo porque el tema digamos de la prevención en relación a las motos se necesitan vehículos específicos para que la policía pueda hacer bien su trabajo que hoy no los tenemos no los tenemos hoy ni los teníamos cuando asumimos la policía departamental tiene muy pocas motos y las motos que hay no son de alta cilindrada que son las que se necesitan para llevar este trabajo pero hay una decisión del municipio de la intendenta que tiene que ver con parte de los recursos destinarlos a la compra de estos motovehículos de alta cilindrada Nahuel ¿se podrá hacer alguna campaña de prevención porque se ve muy naturalizado de que anden en cualquiera de las rutas la 23 la 25 la 197 sin casco en las motos sin papeles se ve mucho eso y la gente lo ha naturalizado entonces nos llama la atención gente que se sube a la plaza de Moreno se sube con la moto y atraviesa la plaza con la moto es decir ¿se podrá hacer alguna campaña? ¿hay algo destinado para eso? porque parecen delitos menores una contravención es una pavada sin embargo para la población eso hace que se generalice de que no hay un control si por supuesto todo el tiempo estamos trabajando articuladamente también con la subsecretaría de tránsito del municipio hay que diferenciar si digamos lo que tiene que ver con las contravenciones o las faltas por el mal uso digamos de como vos decís digamos la falta de casco la falta de determinados papeles que por supuesto eso tiene que ver con el secuestro de las motos hay un trabajo municipal fuerte y todo el tiempo en articulación con el Ministerio de Seguridad y la policía esto que vos preguntabas bueno de hecho este fin de semana pasado hubo un trabajo fuerte de la policía vial vinculado donde se hicieron no solo secuestros sino también se hicieron muchísimas faltas y contravenciones por violación a la ley de tránsito a la ley provincial a la ley provincial de tránsito o de seguridad vial que tiene que ver con lo que vos decís tiene que haber campañas publicitarias y también por supuesto la faz de control represivo cuando existen cuestiones delictivas o faltas sabemos que no alcanza que tenemos que seguir trabajando y eso es lo que estamos haciendo Nahuel si no me equivoco hay cerca de 200 detenidos en comisaría tal vez un poco más en las comisarías del distrito hablaste del programa que le hacía el gobierno nacional en articulación con el gobierno provincial alcaldía para Moreno si como digo siempre hay una decisión política de la intendenta que la ha manifestado desde el primer día en la conformación también de la mesa de política criminal con todos los sectores aquí en este reportaje hablamos mucho de policía pero tanto el ministerio como el municipio sabemos que esto tiene que ser en permanente articulación con la justicia en esa mesa de política criminal están sentados los actores policiales el ministerio de seguridad de provincia de nación y la justicia trabajamos permanentemente en conjunto con la fiscalía general con la defensoría general también en esa mesa de política criminal que coordina la intendenta en ese marco la intendenta está gestionando la alcaídia para Moreno sabemos que parte de los recursos como vos decís del plan de seguridad integral anunciado por el presidente y por el gobernador tienen que ver con la construcción de las alcaídias y en eso estamos trabajando y estoy seguro que en pocas semanas posiblemente vamos a poder estar anunciando esto que es un reclamo histórico en Moreno del conjunto de los actores que participan de la vía judicial y de la población en general es importante aclarar con Rodrigo lo hablamos siempre poder tener una alcaídia nos permite diversas cuestiones primero por supuesto descomprimir una situación que no es buena de los detenidos en comisaría y permite fundamentalmente que podamos llevar adelante un mejor trabajo a la intendenta le preocupa el ministerio está permanentemente preocupado por esto que se plantea siempre de las dificultades de la atención en comisaría de que se pueda atender como corresponde a las personas que van a hacer una denuncia es un tema que nos preocupa sabemos que no funciona perfectamente como debiera funcionar es un problema que se arrastra de muchos años estamos trabajando en eso porque sabemos que cuando alguien sufre un delito la primera respuesta que tiene que haber es que sea atendido de inmediato cuando va a denunciar porque también eso primero por respeto a una persona que sufre un delito y segundo porque eso es una garantía mínima para poder continuar con una investigación de los delitos ocurridos y la alcaidía nos va a permitir también descomprimir al personal policial que además tiene que estar atendiendo la situación de los detenidos una alcaidía va a liberar eso y tener las comisarías para lo que se las necesita que es para estar enfocadas en los barrios y con el personal de comisaría atendiendo a quienes van a hacer sus reclamos y sus denuncias vuelvo a decirte esperemos en pocas semanas poder estar anunciando la alcaidía para Moreno bueno la última con respecto a números ¿hay alguna precisión de qué es lo que le falta a Moreno para poder trabajar para que se consiga para tener mayor seguridad? mira desde ya en materia de recursos materiales falta como decía Sebastián empezamos con un número y hoy hemos duplicado la cantidad de patrulleros a partir de las gestiones realizadas por la intendenta ante la provincia de Buenos Aires también ante Nación se ha trabajado y se han desplegado fuerzas federales en cuartel quinto fundamentalmente y se ha logrado descomprimir una situación tensa que tuvimos hace algunos meses pero falta hoy no llegamos a cubrir las 40 cuadrículas que históricamente tiene nuestro municipio para el recorrido policial no las llegamos a cubrir estamos trabajando para que con estos recursos que han anunciado el presidente y el gobernador podamos al menos tener estos 40 patrulleros que necesita Moreno para cubrir todas las cuadrículas te decía también las motos de alta cilindrada para poder trabajar específicamente el delito vinculado a los motovehículos y también quiero marcar otro tipo de cuestiones como por ejemplo Moreno tiene un centro de monitoreo muy reducido más todavía más todavía para la extensión territorial que tiene nuestro distrito tenemos si uno lo compara con los otros municipios del oeste Moreno tiene un centro de monitoreo con menos cámaras que otros municipios con menor extensión territorial entonces parte de los recursos también el municipio los va a invertir en ese sentido hoy en función de los convenios de esta mesa de política criminal celebrados entre la intendenta el ministro de seguridad y su equipo estamos teniendo en nuestro centro de monitoreo algo que antes no había que es presencia policial permanente para poder articular directamente con la capa policial es decir cualquier cuestión que se visualiza en el centro de monitoreo se informa de manera inmediata en la capa policial para que lo reciba el comando de patrulla que está trabajando en la calle y viceversa cualquier situación que necesita el comando de patrulla le informa para que los agentes del centro de monitoreo puedan visualizarla ahora necesitamos muchas más cámaras con ese convenio que te decía estamos pudiendo construir estos mapas del delito que antes no existían y que hoy acá está el director general de seguridad del municipio que es quien trabaja en la construcción de estos mapas del delito que nos permiten realizar planificación criminal no solo con la información que recibe la provincia sino también con información propia que produce el municipio entonces todo esto se está trabajando son recursos materiales y logísticos que estamos construyendo y que estamos recibiendo también falta un montón pero los anuncios del presidente y del honor son importantes Moreno estaría recibiendo un monto superior a los 300 millones de pesos y con eso queremos antes de fin de año estar cubriendo las 40 cuadrículas del distrito y también por ejemplo tener respuesta en materia de motovehículos tener respuesta en materia de mayores cantidades de cámaras de seguridad en los lugares claves que sabemos que son necesarios por ejemplo para tener las fronteras distritales con más seguimiento con más informes desde el centro de monitoreo Te hago una pregunta que me queda la otra porque está vinculada a la de Doma ¿Qué cantidad de cámaras tenés en funcionamiento y qué cantidad de móviles hay en funcionamiento? Hoy en Moreno tenemos entre 25 y 30 móviles funcionando permanente como te decía esos móviles que están 24 horas en la calle y también tenemos algunos que hemos elevado de la gestión anterior que están en muy malas condiciones entonces salen un día otro día por eso digo entre 25 y 30 también quiero destacar que tenemos los móviles de la patrulla municipal que tienen chofer del municipio pero con los cuales también a partir de los convenios entre la intendenta y el ministro hoy tenemos en esos móviles personal policial que acompaña en las patrullas municipales y en el centro de monitoreo estamos trabajando entre 250 y 300 cámaras es poco es muy poco estos días estuvimos colocando bastantes cámaras en Trujú y acá está también el director del centro de monitoreo hubo reuniones con UCPYME que es la unión de comerciantes que trabaja en la zona del cruce y con ellos estuvo construyendo el mapa para continuar colocando cámaras en toda la zona del cruce pero sabemos que es muy poco como decía anteriormente municipios vecinos tienen 3 o 4 veces más cámaras sabemos que es un centro de monitoreo disminuido en ese sentido es una prioridad de esta nueva gestión municipal y por eso buena parte de los recursos que vamos a recibir próximamente van a ser destinados a fortalecer el centro de monitoreo municipal y también poner las cámaras de manera inteligente las cámaras tienen que ser colocadas en los lugares claves por eso estamos trabajando con el subsecretario de inteligencia sabiendo donde son los lugares claves desde el punto de vista del mapa del delito para que después eso facilite la labor policial la labor de los fiscales y la labor también incluso de los jueces de garantía por último contanos que pasó hoy en la mañana en la vidiana en la vidiana se está llevando adelante un proceso de relocalización de una cantidad de familias que digamos acá tenemos un municipio que como todos saben desde el día de diciembre ha tomado una decisión muy concreta que es que no hay más tomas en Moreno se han dado respuesta a más de 150 intentos de usurpación en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la provincia la policía la Fiscalía General la Fiscalía número 5 especializada en usurpación y los sistemas de alerta temprana del municipio enseguida que recibimos un informe de intento de usurpación se da inmediato aviso a esta mesa de coordinación y se han dado respuestas como te decía más de 150 intentos de usurpación ahora bien heredamos problemas anteriores de usurpaciones tomas anteriores en este caso de la Viviana que es una de las más grandes y además representativas como decir en nuestro municipio que preocupa a toda la población hay una orden judicial en segunda instancia que ordena el desalojo pero no hay fecha de lanzamiento sin embargo el municipio adelantándose a los hechos y con la política de resolver esto garantizando la ley garantizando la restitución de ese predio y garantizando también no generar situaciones de violencia se han hecho propuestas de relocalización y se está trabajando en ese sentido ya hay más de 20 familias que han aceptado la propuesta familias en situación de vulnerabilidad y bueno eso es lo que ha comenzado el día de hoy en la Viviana con un despliegue de trabajadoras y trabajadores municipales trabajando con mucha dedicación quiero remarcar el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Social de Desarrollo Comunitario y de todas las trabajadoras sociales del municipio están haciendo un trabajo muy grande como decía para resolver ese conflicto que es muy conocido en Moreno resolverlo garantizando el cumplimiento de la ley y de manera alternativa sin llegar al uso de la fuerza los manantiales y los hornos se están relocalizando en qué condiciones se está trabajando se está trabajando en eso hay cuestiones que no puedo informar ahora que tienen que ver también con proteger la integridad de las personas y proteger el trabajo del personal municipal pero se está trabajando muy bien en las propuestas de relocalización junto con el Instituto de Desarrollo Urbano consultorios médicos Roca Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Fiesta y Viena es todo para tu fiesta Avenida Libertador 7407 y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez Cruce Castelar Viena 20 acking La Fabriz Espina la solución su